Bienvenidos a un nuevo vídeo del Mural Vinegro, todo listo, todo preparado ya para vivir este sorteo, esta fase de ascenso a segunda división A. ¡Comenzamos! Bueno, antes de empezar a ver el sorteo que tenemos aquí la tele preparada, luego ponemos la imagen, vamos a hacer un pequeño análisis muy 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 breve de los equipos y va a empezar Pablo con el grupo 1. Bueno, venga, vamos allá. En el grupo 1, el Rayo Majadahonda es el campeón que a priori todo el mundo quiere, tanto en Miranda del Ero como en Madrid, que hay en Cartagena y bueno, pues es un equipo que es bastante sólido, es compacto, están entrenados por Antonio Iriondo y bueno, pues han hecho una temporada bastante buena. El Mirandés, cuidado, eh, que tiene a Limón, es un exportero nuestro, portero del Mirandés que incluso hace poco paró un penalti, Diego Cerbero que lleva 23 goles y ojo que el Mirandés es el equipo del 1-0, 10 victorias con un 1-0. El Mirandés también cuenta con el condicionante de que vino en Copa en segunda ronda, que bueno, es un precedente que tenemos contra ellos. Y cuidado con Andúa. Sí, también. Cuidado. Pero yo creo que si hay un rival que da respeto, sin duda yo creo que es el Mallorca. Un equipo que se ha clasificado el primero de todos, de toda la segunda vez para jugar esta eliminatoria de ascenso directo. Creo que la jornada 37 se llevó ese primer puesto, el liderato de su grupo, el grupo 3, y yo creo que ha sido muy destacado. Le ha sacado una diferencia de 8 puntos al segundo clasificado y más de 10 puntos al, creo que eran 17 puntos en concreto, al quinto clasificado. Una diferencia bastante grande. Es verdad que baja bastante fuera de casa, pero vamos, yo creo que es el rival que, que por lo menos yo, yo creo que el 90% de personas de Cartagena están de acuerdo conmigo, que no queremos que nos toque porque es sin duda el más fuerte. Hay respeto. Así que nada más que añadir, vamos a ver el sorteo. Son i27 ya y va a empezar. Vamos a empezar. Vale, vamos con el pomo de Cartagena. Sí, 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 ya han quedado los primeros, ahora sí. Bueno, pues colóquese a la roja, revuelva por favor. Ve en roja, eso lo había dicho yo. Es la de su club. Ojo. Revuelve parsimoniosamente aquí hay su club. Tengo que pasar a verlo con mi un puto. Uy, tranquilo, tío, eso por qué. El que salga ahora juega la idea en casa. Sí. Sevilla, club. Si juega, nos jugáis mucho, tal día como hoy. Pues el primero es el fútbol club Cartagena. Vamos fuera. Vamos fuera, la vuelta. Vamos fuera, la vuelta. La vuelta fuera, chaval. La vuelta fuera. En la tarde de hoy va a jugar la ira brotando en su estadio y se va a enfrentar al... Va, va. Vamos. Cuidado a suerte, chaval. Dependemos de este hombre. Oye, oye. Ahí, ahí es a mano. Ahí es a mano. Esa no era, esa no era, esa no era, esa no era. Pues es el Rayo Majadao. ¡Toma! Que no vamos a bajar la onda, nene. No vamos a bajar la onda, vamos. 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 Qué bien. Vamos. Único viaje decente que lo ha tenido. La ida en casa, en el Cartagonova, este fin de semana. A ver, la vuelta y el cerro. Nos hemos alenado porque así no tendremos que hacer un viaje largo. Exacto. Más que nada porque nos acabamos de ahorrar un avión a mayor. Fasta que nos vamos a bajar la onda. Vale. Con tranquilidad. Viajes, sí. Un frío. Vale, es que frío. El muro tiene que viajar. El muro tiene que viajar. Amaja la onda. Amaja la onda. Amaja la onda. 27 de mayo. En frío. No, 27, no puede ser 26. Será algo mismo. Voy a pedir aquí la presentación. El mejor viaje con diferencia. 465 kilómetros creo que son. Podemos ir en tren incluso. Tren, autobús. Vamos a ver lo que saca la Federación de Peñas. A priori era el equipo que todos los primeros de grupo queridos. Finalizado el sorteo yo creo que cualquiera hubiera firmado este emparejamiento. Con sangre se hace falta. Pero vamos. Con sangre. Solo con tener la vuelta afuera. La vuelta afuera con el Rayo Mahaladonda que a priori es el más flojo de los tres. No te confías tampoco de eso. Igualmente evidentemente no nos podemos fiar. No nos podemos fiar. Que ese día que a priori es el más flojo de los tres no quiere decir que se vaya a subir seguro ni mucho menos. Va a ser tan difícil como cualquier otro. Pero yo a priori mi preferencia sin duda era esa. Y la vuelta afuera que también. Un dato. Bueno. Solamente han perdido dos partidos en casa. En la primera vuelta han sido el mejor equipo de la primera vuelta en su grupo. Y están comandados por Antonio Riendo que es un entrenador que lleva ya seis años en el banquillo del Mahaladonda. Y tienen un buen bloque. Si hablamos de Montagudo en el Cartagena que decimos que en el grupo cuarto tiene mucha continuidad. Sin duda este es un ejemplo de esa continuidad que se está dando en segunda vez en algunos equipos muy puntuales. Mucha más. Seis años. Y un bloque que imagino que no siempre ha estado luchando por el ascenso. El año pasado sí que se metió en el playoff pero no creo que sea lo habitual. El año pasado se metieron en playoff como cuartos y al caer eliminados. Entonces todos los equipos más grandes con nombres de segunda vez y segunda le quitaron todo el equipo y han tenido que volver a hacer el equipo desde cero. Se quedaron seis jugadores del pasado año y destacaron un par de nombres como Carlitos que marcó un golazo en la pasada jornada ante el Sunset. Que ha sido muy visto en las redes sociales de frutos y Dani Pichín. De lo que a mí me interesa, al margen de lo deportivo creo que Pablo lo maneja más, Javi que siempre respeta a los rivales. A mí me interesa el viaje, cómo creéis que va a ser el tema de las entradas porque el campo del Cerro del Espino creo que tiene 3.300 espectadores. 3.526 para rondar ya. Mira, precisamente sobre eso Miki me dijo el otro día que... El año pasado, la liberatoria contra el Racing de Santander les mandaron 2.000 entradas. 2.000 entradas, se podría pensar que es lo mismo, evidentemente la situación no era la misma. En ese caso, como ha dicho Pablo, quedaron cuartos, entonces iría mucho menos gente a su estadio. Esta vez se va a llenar el campo. Voy a decirles una cosa, es que antes de hacer este vídeo estaba hablando con un montón de gente del Radio Maja de Onda para documentarme un poco sobre el equipo. Y bueno, que les mande un saludo, que a lo mejor van a ver este vídeo porque les he hablado del canal, así que bueno, que un saludo para... Lo dicho, hemos hecho un poco el repaso del sorteo del playoff. Esperemos que os haya gustado este vídeo también con nuestro pequeño análisis y como siempre, si os ha gustado, que deciros, que os suscribáis, que le deis al like y que comentéis también. Dejad comentarios si no, si os ha gustado el rival, lo que os ha parecido el sorteo sobre todo. Igual, igual os parece el mejor partido del playoff. Y bueno, señores, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Del muro albinero!